Hola a todos, bienvenidos a un tiempo y más del canal, vamos a continuar con la historia del piloto, del Drake, que madre mía también es en la que se mete el amigo. Vamos a ver, tirando ahí de abajo. ¡Ostras, tú! ¡Madre mía! ¿Por dónde vamos? Buena pregunta. ¡Eh! ¡Un momento! Hay números romanos en la esquina del mapa de Drake. Tienen que significar algo. Vale, 2, 5 y 7. A ver si me imagino la ruta por esos números. Puede variar, imagino, ¿no? Sí. Me quedaré aquí a despejar mientras tú encuentras el modo de cruzar. No hay que espabilar a ti, ya. 5... 3, nada. 4, tampoco. ¡Ostras! ¿Pero qué es esto? Esto sí que hay que ser de cabrones, ¿eh? 3, ahí. Esto tiene que servir para algo. Pallar la parda, creo yo. No te lo digas. No te lo digas. ¿Para qué tocas? Joder. Las cosas han empezado a moverse por aquí. Joder. Con péndulos de fuego, su estampa, chaval. Vale, tiro. Tengo que ir por ahí por ahí por la cadena. Tienes que ir por ahí. Tienes que ir por ahí. Eh, muy regresado. Jeje, la verdad. Hostia, estoy ya por ahí. Tienes que ir por ahí. Abajo. Zulim, ¿me recibes? Maldición, nada. Me voy arriba. ¡Ah! ¡Oh, monstruo ahí! ¡Con su, yo! ¡Vamos! ah igual tengo que ir para enfrente te puedes esperar ya cualquier cosa no sé si estoy viendo bien no es que no he visto más plaquita así en 5 por ahí así que sí a mí me gusta mi esto anda a la mierda o sea, tengo que cruzar eso como sea toda hostia joder joder ala que potra jajaja ostras vaya por dios vale intenta encontrar un modo de abrir esta puerta yo estaré aquí voy a flipar de aquí muy mala puerta esta ahí arriba vamos a pasar por ahí voy a flipar de aquí como coño hago ¿por dónde coño voy? está chapao otra vez ha comido todo el cuerpo oye por probar nada coño la cadena que no había ni visto está encamuflada ahí no 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 ya no no ¡Eh! ¡Bulé! ¡El último con vida se lleva el oro! ¡Has perdido! ¡Matadlos a los dos! Esto que la vez se pone más interesante. ¡Eh! ¡Me tengo mandado! ¡Ah! ¡Y por atrás también vienen! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Míralos! Esto le ha tenido que doler. ¡Aquita sea! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Deja de bailar anda! ¡Hostia! Alas que no, 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 osea no me esperaba nada de esto Eso no está de la granada Ahí estás, eso es Está aquí Uff, ya vamos Esto es un buen invento, eh Esto es un buen invento Get this Uff Espero que esto lleve a alguna parte Ahí está Matición Bien Por aquí Probemos por aquí Oh, no me mola nada esto Hay ermitas por ahí por el suelo Suele ser cosa mala Aquí no hay nada Empieza a ser una costumbre Nate Es Drake Nunca lo encontró tan solo Murió aquí Adiós a la grandeza Desperdició su vida Para nada Nate Venga, estás listo para seguir Sí Más que nunca Vale, se ha desilusionado Tiene que haber un modo de salir de aquí Pues nada Con al amigo Drake aquí ya Sabiendo lo que pasó con él Le dejamos la partida por ahí Y volvemos en otro momento con más Así que, chao 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 Chao